Bueno, y para profundizar un tanto más a este respecto, pues tenemos la posibilidad de lograr una entrevista con el internacionalista de la Universidad de Guadalajara, Miguel Sigala. Miguel, ¿cómo estás, Tocayo? Buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Tocayo. Un gusto saludarte. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias, pero también preocupados. Pues esto se empieza a parecer aquellos primeros capítulos de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, pues sería siendo el Hitler de Rusia el que está echando a andar esta terrible guerra, si es que se genera. Sí, tienes razón. Uno responde por costumbre, pero en verdad es motivo de preocupación por los paralelismos que estamos viendo con los inicios de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, pues es algo prácticamente sin precedentes desde hace, pues ya, más de 70, casi 80 años, desde el inicio de la Segunda Gran Conflagración. Y es que, en realidad, si uno escucha con detenimiento el discurso de Vladimir Putin de hace dos días, donde anuncia el despliegue militar de Rusia, pues está apelando a las razones culturales, a las razones étnicas, a las razones de que existe un pueblo ruso, una cultura rusa, que es cierto, pero que esta cultura está amenazada, perseguida por otros grupos étnicos minoritarios o por otros estados-nación, en este caso el Estado ucraniano, o los grupos étnicos ucranianos, dentro, obviamente, del gran grupo de la población eslava en Europa y hacia central. Pero son los mismos argumentos que esgrimía Adolfo Hitler para proteger a la nación alemana en Europa. Además, lo cual obviamente es muy controvertido y debatible, y ha causado, bueno, los millones y millones de muertes que hemos visto en todo el siglo XX, y también algunos episodios en otras partes del mundo en el siglo XXI, pero además hay otra razón, otro paralelismo escalofriante, que es esta idea de los espacios vitales que tienen las grandes potencias, los grandes imperios, en particular esta idea de un espacio vital, ¿no?, aplica muy bien para Rusia y aplica también para entender, por ejemplo, a Estados Unidos y algunas cuestiones chinas. ¿Qué significa esto? Pues que las grandes potencias, en realidad, sus intereses, su seguridad nacional, no se circunscribe a sus fronteras territoriales, sino que van más allá, incluyen a otros espacios, a otros estados que tienen que estar bajo su órbita, o que tienen que estar dominados por ellos, o que tienen que estar subordinados para, de esta manera, garantizar, pues, la seguridad del núcleo de esa gran potencia en términos culturales, económicos y políticos. Entonces, en ocasiones, pues, han integrado a, por ejemplo, Rusia, cuando se convirtió en la Unión Soviética, que podemos llamarlo como otra faceta del Imperio Ruso, el Imperio Soviético, incorporó tal cual a varias naciones, a varios estados dentro de su, de ese nuevo estado llamado Unión Soviética. Como ya lo comentaron en la nota, pues, Ucrania y varias repúblicas se declararon independientes después de la caída del muro de Berlín, del fin de la Guerra Fría, pero eso no quiere decir que la realidad geopolítica de Rusia haya cambiado. Ucrania, en particular, es un estado sumamente sensible para esta idea del espacio vital, ¿no?, lo que Hitler también aducía que Austria, República Checa, algunas partes de Francia, de Bélgica, recordemos que Hitler llegó incluso hasta Noruega, tenían que ser incorporadas al Tercer Reich porque era una misión de este proyecto de nación, de la Alemania nazi, cuidar y proteger a la nación alemana, como ahora lo está haciendo Putin con la nación rusa, a través de los espacios vitales. Entonces, los paralelismos son enormes. También otro paralelismo escalofriante es la inacción de Europa, aunque quizá podemos entenderla y podemos ser un poco optimistas dentro del gran panorama oscuro en cuanto al pronóstico del conflicto, pero Europa y Estados Unidos no están teniendo una reacción similar o del tamaño de la agresión rusa, ¿no?, que por supuesto esto en este momento tendría un desarrollo impredecible y catastrófico, ¿no?, el escalamiento del conflicto en Europa, pero estamos viendo lo que hizo el primer ministro David Chamberlain de Gran Bretaña en sus negociaciones con Hitler. O sea, es con el afán de evitar la guerra toda costa, pues Hitler avanzó, tomó territorios y Putin ha estado avanzando en realidad desde ya hace varios años. En 2014, recordemos, anexó Crimea, que es una península con población rusa en su mayoría, pero formaba parte del estado nación ucraniano. Ahora, pues me parece que fue por todo el país y que Ucrania indudablemente va a caer ya dentro de la órbita de Rusia para alejarse por no sé cuánto tiempo de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Miguel mencionó la postura sobre Estados Unidos y Europa ante, pues, esta invasión de Rusia. Es una realidad que Ucrania se convirtió en un país de gran interés para Rusia y para Estados Unidos. ¿Cómo ve la postura del presidente Joe Biden y también cómo lo está tomando México? ¿Cómo es que se pronuncia el canciller Marcelo Ebrard? Bueno, en realidad, por un lado, se puede criticar la postura de Biden por no tener una reacción más dura, a pesar de que Biden tiene, desde finales del año pasado, anunciando que esto se iba a dar, ¿no? Los servicios de inteligencia de Estados Unidos ya lo sabían, ya lo venían venir, estaban prácticamente seguros que esto ocurriría y ocurrió. Pero, en ese sentido, bueno, podemos decir que la postura de Biden es correcta en el sentido de, digamos, ser afín y colaborar, por así decirlo, ser empático, ser firme en su posición de asociación y apoyo a Ucrania, que obviamente no ha estado comportándose o no ha estado moviéndose solo Ucrania en términos estratégicos, en términos de asociación económica y política en cuanto a coqueteos, como lo mencionaron en la nota, con Europa, evidentemente no ha sido solo un movimiento ucraniano, sino ha involucrado a todo Occidente. Entonces, en ese sentido estaba bien, pero, evidentemente, a estas alturas, el conjunto de sanciones económicas hacia el sistema bancario ruso y hacia las élites políticas rusas, pues me parecen prácticamente irrelevantes para disuadir o para replegar a Rusia de Ucrania. En este sentido, pues la respuesta ha sido muy débil, muy tibia, muy timorata incluso, porque me parece que está claro que Biden no quiere ser el presidente que enfrente a Putin y que desencadene una nueva guerra de pronóstico muy reservado en Europa, que ya sabemos que suelen ser, pues han sido las más sangrientas en cuanto a México en la historia. O sea, pues no era, se esperaba en realidad una respuesta, pues la verdad, desatinada del presidente López Obrador, porque con su afán y con su lógica de todo moverlo en términos de política interna, todas las relaciones internacionales, manejarlas en términos de política interna, pues López Obrador lo que estaba haciendo ayer, me parece, como es propio de su estilo, era tratar de venderle caro el apoyo a Washington, tratar de venderle cara el respaldo que México le daría a Estados Unidos y a Occidente ante una invasión de tintes completamente imperialistas y colonialistas de Rusia hacia un vecino, que en realidad México debió rechazarla desde un principio, como afortunadamente lo hizo ayer por la tarde el canciller Marcelo Ebrard, porque va acorde a nuestra historia diplomática. México es un país que tiene una historia diplomática y unos principios de política exterior formulados para contener y para defendernos y defender a países como México de las agresiones de las grandes potencias, ¿por qué? Porque hemos sido sujetos de esas agresiones que han llegado, por ejemplo, al despojo territorial de la mitad de lo que fue México. Pues Miguel Sigala, te agradecemos enormemente, como siempre, que nos hagas estas visiones de lo que está ocurriendo a nivel internacional y bueno, pues ojalá y hagamos chonguitos, como dicen los niños, pues que esto no sea el inicio de un conflicto bélico entre muchos países como fue la Segunda y Primera Guerra Mundial. Muchas gracias, Miguel, muy amable. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Sí, caray, muy amable y muchas gracias.